Sí. Está mi muerte, pero no mis prioridades. No entrego al caos, yo entrego al caos, espero que todo colapse, así que sonrío. Colapso. Así es como nos movemos. Bajo presión, bueno, mira a tu alrededor. Motivación para cambiar, moverse, molestar. Tenemos suficiente. Queda palabra que significa lo que no se ha aprovechado, descartado. Está lleno de sobras, también está lleno de gente alimentándose de sobra. Es que esperanza aún no llena el estómago. Esperanza, moneda de cambio para mantenerte en alerta. Y al mismo tiempo sumiso, queriendo que está llegando allí. Difícil de tratar con ella, saber si es necesaria o más una hermana del enemigo. El ciclo está cerrado, el corazón pide más sangre. Quiere pulsar mejor en el nuevo ciclo que entrará. Quiere un poco más de coraje, de subveniencia, insubordinación y rebeldía. Ahora, necesito aire, deseo la luna, caminar hacia el mar. Qué bien respira cambio, hace que cada día una nueva oportunidad de revolución. Boca de año, no hace nada sola.